Para el Grupo Aguas de Valencia es un orgullo poder contar con esta distinción que nos permite estar en la vanguardia de los sistemas de gestión y que yo creo que nos garantiza el poder dar un servicio impecable al ciudadano y tener capacidad de reacción en momentos que puedan surgir de dificultad. Un tema muy importante a destacar, como he subrayado antes, es que somos pioneros en este tipo de certificación, es decir, que Valencia puede presumir de ser la primera ciudad importante en España cuya empresa que gestiona el agua, que tiene este certificado que le garantiza el poder trabajar de una forma eficiente y poder asumir momentos de dificultad previamente planificados y trabajados.